Bueno, yo creo que Cerro Porteño mejor que el rival en todo el partido, entre 10 y entre 11. Estaba escuchando a Rubén Darío, yo creo que Rubén Darío conoce mucho para ser tan tibio, muy tibio. La segunda jugada de Beltrán ni le toca, puede levantar el brazo, puede ser falta, pero nunca expulsión. Entonces lo que hay que entender acá, ustedes los que saben todo de fútbol y nosotros más o menos por lo visto, es que no hay ninguna duda de que Olimpia tiene un equipo muy respetable, pero tener que decir la realidad, cada partido tiene ayuda, porque si no, no estaría donde está Cerro, le hizo pasar vergüenza a gran parte del segundo tiempo con 10 hombres. Es lo que vimos todos. Eso es lo que hay que decir, lo que la gente ve, no solamente lo que ustedes dicen es verdad. Nosotros vemos, ve todo el país, ve. Usted tiene una gran audiencia. Pero este equipo tiene una ayudita siempre. ¿Cuál es la ayudita? Para desmarle al rival y después salir de contragolpe. Es bueno la pelota parada, hace el gol porque tiene buenos jugadores y después ya te juega contragolpes para eliminarte. Con nosotros no pudo. Un equipo como Cerro, un paralelo fuerte, hoy fue mejor. Eso es lo que hay que entender. Entonces, no hay que minimizar las acciones de los árbitros cuando estos son de partido a partido y para un solo rival. Yo estoy muy conforme, como le dije a los muchachos, por el desempeño. No nos sentimos mejores que nadie, pero acá hablamos de realidad. Hay que ser claro en el comentario y no mentirle a la gente que es lo que están haciendo ustedes. Presidente, Presidente. No, no quiero más hablar. No. Bueno, del lado de Cerro, yo creo que es un partido con mucha entrega. Realmente el equipo en el segundo tiempo demostró, inclusive cuando injustamente nos quedamos entre 10. Ninguna de las dos faltas de Memo Beltrán amerita una tarjeta amarilla. Mucha irregularidad en las jugadas claves. A mi entender, estuve mirando la repetición en la jugada del primer gol de Olimpia. Bien marcado el gol, pero la falta inexistente. Y en el segundo gol, la falta fue por lo menos un metro y medio atrás. Y la pelota se mete dentro de la megaluna. Esas son cosas que no pueden pasar en un árbitro que supuestamente está siendo muy puntilloso como lo fue el árbitro. Entonces, hubieron factores que evidentemente incidieron en el resultado de nuestro criterio. ¿Le perjudicó el árbitro a Cerro? Totalmente. Sigue el baile. Sigue el baile. Sigue el baile. ¿Está definido? No, no, yo no quiero decir que está definido, pero hay demasiados errores arbitrales. Y eso no puede ser. Y hoy de nuevo incidieron en el resultado. La posición de Memo Beltrán, ninguna de las dos jugadas. Yo quiero que ustedes digan, analicen las jugadas, revisen las repeticiones. Ninguna de las dos jugadas merita una tarjeta amarilla. En la primera que recibe la tarjeta amarilla, Memo Beltrán, al no llegar, él ya se pone de espalda para no chocar. El fútbol es un deporte de roce, por favor. Por favor. Por supuesto que sí. Nos rompemos todos trabajando. Venimos a querer jugar un partido limpio y salimos con esto. Esto es una vergüenza. Una vergüenza este campeonato. ¿Podría más morir y que también protestar que le estaban cobrando muchas faltas al árbitro? Bueno, por eso digo. Hubieron jugadas claves que incidieron en el resultado del partido. Por favor, cualquiera que entiende que el fútbol se da cuenta. Es una vergüenza. Sinceramente te digo. Y eso es a título personal lo que estoy diciendo. ¿Qué se puede hacer? Hay que cambiar todo. Se tienen que ir todo. Empezando por el número uno del departamento árbitro. Tienen que irse todo. Todo tiene que irse. Es una vergüenza. Hasta luego.